¿Qué tal amigos y amigas de Nuevo Laredo, Tamaulipas? Estamos transmitiendo desde la Plaza México aquí en nuestra ciudad para transmitirles un mensaje muy importante de alerta ciudadana. Carlos Cantú Rosas, exalcalde, está siendo perseguido políticamente, está siendo presionado permanentemente por el gobierno del Estado, panista, y ahora también por la actual administración pública municipal, el Cabildo, sumándose a ese acoso, a esa acción hostil en contra de Cantú Rosas, evidentemente para evitar su participación en el proceso electoral de este año. Los ciudadanos tenemos que enfrentar esta situación, tenemos que indignarnos porque es un atropello contra los derechos políticos, es un atropello contra la libertad de los tamaulipecos. No debemos permitir que esto suceda, porque este sistema corrupto, este régimen corrupto, lo que está tratando de evitar es que haya una alternancia, un cambio real este 2018. A Cantú Rosas ya lo han acusado hasta de asesinato, cosa que es falaz totalmente, pero buscan evidentemente atemorizar. Su arma es el miedo, es el miedo a los ciudadanos libres que quieren un cambio, que quieren participar, y eso no lo podemos permitir. Y debemos de alzar la voz y romper los silencios en ese sentido, porque lo que está en juego no es cosa menor, es el futuro de tu hijo, es el futuro de tu hija, es el bienestar de tu familia. No permitas que esto suceda y alza la voz. Muchas gracias.